¡Pablito, querido! ¿Qué hace mi rey? ¡Bienvenido al Chilax, papu! Ahí está, papu. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Mi querido Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Feliz estar con ustedes, así sea a través del Internet, pero bueno, no importa. No, la verdad que nos separan kilómetros, pero bueno, el Internet la verdad que salva a muchas personas. Quiero preguntarte, ¿cómo te llegó el nombre del caballero de la bachata? Mira, yo creo que eso es lo cual uno viene trabajando, obviamente, en sus principios de la carrera. Más que todo por el respeto de ustedes, ¿no? Hacia los medios, que uno como artista no está nadie si no está en los medios de comunicación. También, nuevamente, los seguidores, los cuales yo trato siempre de brindarles el respeto y cariño que se merecen por siempre, de estar dándome ese cariño que me dan del país que sea. Así que yo creo que son cositas las cuales uno como artista siempre va impulsando para... Y bueno, y así fue que lo tomé. Yo hoy muy feliz de la vida que venga de mi público. Así es, como estábamos viendo, también los medios son quienes te dieron este nombre del caballero de la bachata, porque eres muy educado y caballeroso con tus fans. Así que hay un plus de que, bueno, hay que ser, ¿no? Siempre cuando estás agradecido. Ahí tenemos algo parecido. Y ahí estás. Siempre Alby, siempre Alby. Siempre robando cámaras. Siempre. Muy bien, caballero de la bachata, cuéntanos, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué andas? Mira, estamos trabajando ahora, si yo quiero, en el lanzamiento de un nuevo videoclip, el cual ya hablamos, estando usando las redes. Muy feliz, obviamente, también por la recepción que ha tenido yo ahora a mi alma, que es un tema que está, obviamente, rotando por todo el hermoso Bolivia, por Sudamérica, por Europa, aquí en los Estados Unidos. Así que, bueno, se vienen muchas cosas lindas, muchas sorpresas. No, la verdad que, qué crack, quiero consultarte a qué edad empezó este amor por la música y en especial por este género romanticón, dominicano, como lo decíamos, que es la bachata. Mira, cuando me mudé para la ciudad de Miami, estuve en diferentes agrupaciones del ámbito del merengue, más que todo en ese entonces, y como que me empezó a gustar mucho la música tropical, en ese entonces era coreógrafo de baile y también segundo vocalista, y bueno, hasta que nace en el 2003 la propuesta de Cruzando Fronteras, que fue mi primer álbum en el género de bachata, en el cual tuve la bendición de grabar uno de los estudios de mayo y guerra, y bueno, el resto, gracias, ha sido historia, ha sido una bendición para mí, para mi carrera, porque como bien dijiste vos, es un género del cual nace en la hermosa República Dominicana, y yo siendo uruguayo, la verdad que me ha servido recibir muy bien. Qué bueno, qué bueno, mi querido Pablito. A ver, yo te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cómo ha sido esta experiencia de compartir escenario con Aventura y todos estos grandes artistas? La verdad debe ser una experiencia muy grata para ti. Sí, la verdad que sí, uno como artista también nos deja de idolatrar, perdón, al resto de los colegas que están en el medio, la verdad que fue súper importante para mí, eran mis comienzos también, en ese entonces, y bueno, estar, compartir con ellos, con Eze Santiago, abrirle un evento aquí a Antonio Rosario en el local de Atlanta, Georgia, y muchas cositas más que han pasado, la verdad que es importante para uno también seguir creciendo como artista y como ser humano. Muy bien, ¿y cuándo te tenemos por Bolivia? Ya aquí la gente está desesperada realmente porque te tengamos, y obviamente aquí en el set principal de Chilax. Mira, lo más pronto posible va a ser lo mejor, te digo la verdad, porque ya las cosas, por lo menos aquí en Estados Unidos, están mejorando mucho más. Yo personalmente tuve la bendición de darme la segunda vacuna ya, así que yo creo que todo se va a ir abriendo poco a poco, y bueno, espero que puedan estar con ustedes realmente en el set y compartir, que es lo más importante para mí, pero con ustedes agradecerle en persona todo el apoyo que me dan. Querido Pablo, ahora yo quiero saber, una de tus canciones más conocidas es Mi Niña Bonita. Cuéntanos un poco más, ¿quién ha sido tu niña bonita? ¿Quién te ha inspirado en esta canción? Sí, todas las hermosas fans de Bolivia son niñas bonitas. Ay, me siento halagada, por Dios. Sí, sí, la verdad que ha sido gracia, ha sido una bendición porque era súper raro, porque Mi Niña Bonita, como se dan cuenta, es un otro estilo, ¿no? El mío es facheta tango, pero fue un estilo de merengue electrónico. Fue cuando yo había puesto una pausa en mi carrera musical y quise regresar con algo un poquito diferente. Entonces regresamos con Mi Niña Bonita, que es un merengue electrónico, en el cual, sin querer, como que uno quiere la cosa, como dicen. Así que la verdad, un tema al cual también me encanta muchísimo. Y bueno, para todas las niñas bonitas, obviamente, que siempre me dan su apoyo. Muy bien. Dile, Pablo, ¿y será que no puedes cantar un poquito de esa canción? ¿O de cualquier otra? O Llora mi alma. Se me va a cantar un pedacito de Llora mi alma, que es el tema que estamos hablando. Eso, muy bien, gracias. Con todo cariño y respeto. Cuando te conocí, yo nunca imaginé que esto me va a suceder. A mi alma logras entrar con tu sonrisa y mirar, que de mi mente no te puedo borrar. ¡Epa! Mi querido Pablo, quiero consultarte. Y obviamente, sé que toda Bolivia está atenta en este momento. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para poder seguirte, para poder seguir tu carrera y todo lo que vas a hacer este año? Gracias, gracias, muchachos de corazón. También gracias de corazón por el video que me encantó, que me mandaron, que me encantó. Me encantó, gracias. ¡Ay, está, sí! Me pueden seguir en elcaballeroalabachata, arroba elcaballeroalabachata en todas las plataformas, hasta en TikTok, señores, porque también hay que hacer TikTok, especialmente en esos tiempos que hubo, como que uno se había que inventar en Facebook, en Instagram, en TikTok, obviamente mi canal de YouTube. Y la página principal es pabloalejandro.com Te veo al despertar Oye, Pablito, ahora sí, hermano, yo tengo una pregunta, ¿no? Que no sé que nos vea. ¿Qué tan bueno es el caballero de la bachata bailando bachata? Mira, lo más cómico es cuando empecé la música, empecé más que todo en el baile. Eso fue lo que empecé a hacer aquí en la ciudad de Miami. Y bueno, así empecé en el merengue, porque en ese entonces la bachata sonaba, pero no tanto, como poco a poco, año tras año fue obviamente subiendo. No, entonces, bueno, empecé en el merengue, empecé en la salsa como gorrojo de salsa, gorrojo de merengue, hasta que la bachata empezó a sonar muy duro. Y obviamente, dado que empecé a interpretar este hermoso género, este, obviamente también me encanta, y soy muy buena, con todo respeto y humildad. Acá, muy bien, muchísimas gracias. Acá nos hubieras visto bailar, Vinicius y a mí ya estábamos ahí moviendo las caderas. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente te agradecemos esta entrevista por estar con nosotros también y salir a nivel nacional. Esperamos tener más entrevistas y también tenerte acá. Claro que sí, gracias a los chicos y yo me los bendiga. Gracias, gracias por todo el apoyo. Nos veremos pronto si nos quiere. Y vamos a hablar bachata en el set, ¿por qué no? Eso, muy bien, gracias. Un abrazo hasta Miami, mi hermana.